Saluda a mi primo Fede Federico Federico García, la de acá Vamos a estar en globo, oye ¿Qué? ¿Qué quiere? Dejamos de jugar los brazos Pero peleándome con la vida por raza Eres una creída porque hago el paso Como las putas buenas pero ya se enganso Yo no necesito abrazo, necesito un traspaso No me gozo porque durmiendo al brazo Yo aquí sigo en la casa, descaso En la casa se da nadie en mi día Digo paso, una vez que durmiendo como hicimos lazo Yo soy de los rufinos, tú eres de pelotazo Contigo me quedo mazo Y tú me dices razio Me compras tus ensayas, amarte al ganso Eso es lo que tú me dices razio A mí eso no me gusta Lo que quita de fumar y no se desplaza el asunto Lo que quita de venta para una cosa justa En la calería de un humano sin disfrutar En la prima de gitana La mala de corazón y la esponita de cara En la prima de gitana La mala de corazón y la esponita de cara En la prima de gitana La mala de corazón y la esponita de cara En la prima de gitana La mala de corazón y la esponita de cara Quiero siempre el gato Quiero tatuar tu nombre pa' quedar siempre partido Los demonios siempre lo supieron Que yo soy bendito Pensando la pintito Para ir a pensar en un sitio bonito Y que le digo yo a mi hermanito Y que le digo yo a mi hermanito Que pienso que la...